Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timor con ustedes. Como ya saben, llevo muchos años haciendo reseñas de diferentes cosas super interesantes. Y ya tengo toda una colección de cosas super cool. Y hoy quiero enseñarles mi colección de neocubos magnéticos. Empecemos. Empezaremos con los neocubos pequeños normales. Y luego pasaremos a los enormes neocubos. El neocubo clásico se vende en un paquete como este. Y es una figura en forma de cubo que está hecha de bolas magnéticas. En este caso estas bolas tienen 5 milímetros de diámetro. Pero hay neocubos con bolas de otros diámetros. Este tiene 216 bolas. Es fácil de comprobar si se multiplica 6 por 6 y por 6. Obtienes 216. Y aquí hay también un neocubo de bolas de 5 milímetros de diámetro. Pero es más pequeño porque sus lados no tienen 6, sino 4 bolas. Así que solo tenemos 64 bolas. Fíjense que las bolas de estos neocubos son de distinto color. Si este es cromo claro, aquí es cromo oscuro. ¿Ven la diferencia? Y también en mi colección tengo un neocubo en color cromo dorado. Y también en color cromo verde. Cada color es increíble a su propia manera, ¿verdad? Escribe en los comentarios cuál de estos colores te gusta más. Por cierto, en mi colección hay un neocubo con bolas de diámetro no de 5 milímetros, sino que creo que 3 milímetros. Es cromo rojo. Mira, si comparas aquí 6x6x6 y aquí lo mismo, uno al lado del otro, 6 cubos. Pero este neocubo es mucho más pequeño. Creo que tiene 3 milímetros de diámetro. Bueno, es muy pequeño, ¿no? Es realmente muy bueno para jugar. Porque es difícil conectar las bolas, juntar las bolas. El mejor tamaño es probablemente el de 5 milímetros, tal vez un poco más grande. Por cierto, permítanme mostrarles cómo recomponer un cubo si se rompe, utilizando este pequeño neocubo como ejemplo. Por ejemplo, miren, lo has roto así y tienes un montón de bolas magnéticas sin forma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alinearlas en una larga cadena. Por cierto, es muy interesante. Puedes hacer algunas pulseras, por ejemplo. Uy, llevarlo así como un brazalete. Bueno, ahora no es sobre eso. Déjenme mostrarles cómo hacer un neocubo. Entonces, recordamos que el lado que tenemos son 4 bolas. Luego cogemos y contamos 4 bolas, las conectamos y las pegamos. 1, 2, 3 y 4. Y mordemos un poquito. Luego lo enderezamos sobre la mesa. Tienes una forma como esta. Luego hacemos otras 4 de estas formas de la misma manera. Ahora tenemos que unirlas. Para esto suelo utilizar alguna tarjeta de plástico, pero no una tarjeta bancaria con banda magnética, porque la puedes estropear con los imanes. Entonces, cogemos esta forma, la ponemos aquí abajo, la presionamos con un dedo y luego ponemos la segunda parte de las bolas encima. Vamos a ver si tenemos... Bien, ¿lo ven? Está un poco torcida. Significa que la polaridad no es la misma. Así que tenemos que quitarla, darle la vuelta y ponerla otra vez. ¡Oh! Ya está. Ahora vemos que todo está bien emparejado. Y ahora podemos deslizar la tarjeta y todo está perfectamente recto. La ponemos aquí. Y luego la ponemos encima. ¡Oh! Esa vez creo que la polaridad coincide. La movemos y se queda perfectamente recta otra vez. Y luego ponemos la cuarta. Entonces, ¿lo ven? Se desplaza un poco. Así que hay que darle la vuelta así. Ahora está bien. Eso es, eso es. Miren. La figura está lista. Se ve preciosa. Y por supuesto, esas bolas se pueden utilizar no solo para hacer un cubo, sino también muchas otras formas. Por cierto, puedo hacer un video separado sobre este tema y tratar de doblar diferentes figuras. Sí, por supuesto, así lo quieren ver. Por favor, escriban en los comentarios. Bueno, mi tarea de hoy es mostrarles mi colección. Y aquí está la siguiente muestra de esta colección. También es un cubo de bolas. ¡Uy! Ya está pegado. También mide 5 milímetros de diámetro, aunque tiene una pequeña peculiaridad. Y es que no está cromado. Sino pintado con una pintura especial, pintura de fósforo que brille en la oscuridad. Pongámoslo cerca de una bombilla y sostengámoslo un rato. Dijimos que absorba la luz. Y ahora, si entramos en el cuarto de baño donde podemos hacer oscuridad total, veremos esta hipnotizante imagen. ¡Miren eso! ¡Genial! Un neocubo de fósforo es algo extraordinario. ¡Oh! Y si vas al espejo, mira, dos neocubos. ¡Uno al lado del otro! ¡Genial! ¡No es genial! Yo creo que es tan maravilloso. ¡Oh, sí! Por cierto, chicos, podemos coger este neocubo y romperlo, estirarlo y encadenar las bolas. ¡No! Podríamos hacer una cadena doble. Y luego ponerla, ponerme en la muñeca como una pulsera. ¡Así! Y ahora volvamos al baño donde tenemos oscuridad total. ¡Y wow! ¡Miren qué interesante! Así que, realmente el fondo no recibe mucha luz, pero la parte superior, miren eso. ¡Qué increíble! ¡Una pulsera de fósforo! ¡Esto está increíble! Podemos hacer todo tipo de cosas brillantes. Así que ahora vamos a poner todas estas bolas brillantes de nuevo juntas en un neocubo. Literalmente en 10 segundos en el modo de timelapse para no hacer este video muy largo. ¡Así! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Y ahí está! El neocubo está listo de nuevo. Y pueden volver a colocarlo en su sitio en la caja. Por cierto, chicos, se me acaba de ocurrir una nueva idea. ¿Y si juntamos estos cuatro neocubos para ver qué sucede? Volvamos a usar el mapa por si algo sale mal. Y así podremos separar. Vale. Ah, más o menos es así. ¡Se ve bien! Sacamos con cuidado la tarjeta. ¡Y los cubos se juntaron! ¡Wow! ¡Eso ya es algo interesante! Ahora vamos a coger el verde y el dorado. Bien, sacamos la tarjeta. ¡Oh! ¡Y listo! Todo está conectado. ¡Wow! Chicos, miren qué interesante. No es un cubo, sino una especie de torre. Una especie de neoparalelepípedo. Y ahora vamos a tratar de conectarlos entre sí. Así que ahora vamos a utilizar nuestra tarjeta de seguridad de nuevo. ¡Oh! Y... ¡Sí, miren! ¡Oh! Ahora está increíble. Miren, ha funcionado. ¡Sí! Si hubiera cuatro cubos más, los juntaríamos y obtendríamos un cubo como este. 12 por 12 por 12 por 12. Es una cosa fabulosa. Miren. Es tan cool. Pesado en las manos. ¡Se siente tan bien! Es maravilloso. Es maravilloso. Es increíble. Aquí miren, se puede ver el color diferente un poco. Además, chicos, también hay neocubos hechos de cubos y no de bolitas. También los tengo en mi colección. Y así se ven. Son muy fáciles de desmontar. Y también de montar. O sea, no es tan complicado como un neocubo de pelotitas, de bolas. Tengo cuatro de ellos. Miren, aquí están, chicos. Se ven muy bien, ¿sabes? Así que aquí está la cosa. Por cierto, también podemos intentar combinarlas en alguna forma. Oh, ¿lo ven? No se juntan. No es tan complicado. Lo tomas así y lo separas. Y luego el otro lado, hagámoslo así. ¿Funcionó? ¿O no funcionó? Bueno, son mucho más fáciles de resolver. Vale, un momento. ¡Oh! No, dije que era más fácil, pero no lo fue. Al final... ¡Ah! Al final, junté estos cuatro neocubos y obtuve esta figura extraordinaria, inusual, brillante. Increíblemente hermosa y muy pesada. Bueno, dejemos de un lado los neocubos pequeños por ahora y pasemos al neocubo real, que ya tengo armado, plegado. Está plegado en una caja porque es bastante difícil de plegar. Se deshace todo el tiempo. Este es un neocubo bola de 25 milímetros. ¡Echenle un vistazo! ¡Miren esto! Y ven aquí, mide 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y voy a sacarlo sin romperlo. Bueno, espero que nos haya roto. Vamos, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y ver lo que tenemos aquí. De verdad, espero que nos haya roto. Veamos qué tal está esto. ¡Oh, wow! Esto está maravilloso. Increíble. Miren, este neocubo sigue tratando ahí como de desmoronarse. ¿Y saben por qué? Porque las bolas grandes que he podido comprar, las compré por separadas. No son neocubos. No están hechas de muy magnéticas porque la gente puede romperse los dedos o hacerse daño en los dedos al cogerlas. Tienen una fuerza magnética un poco más débil, por lo que realmente no quieren aferrarse mucho. Pero aún así, me las arreglé para armar un neocubo tan enorme. Y por cierto chicos, vamos a dejarlo a un lado por ahora. Todavía tengo estas bolas super increíbles en mi colección. Voy a sacarlas ahora. Miren. ¡Wow! Degrade. Las sacamos a estas instrucciones. ¡Miren! ¡Cómo brillan! Además son bolas magnéticas. Las vendían en un paquete como este. O sea, no es un neocubo, pero quiero intentar hacer un neocubo con ellas. Aquí tengo más bolas como esta. Y es simplemente increíble. ¡Es fabuloso! ¡Miren esto! ¡Estoy viendo doble! Hay instrucciones para estas bolas. Aquí se indica, o más bien se dibuja, cuántas formas diferentes e inusuales se pueden hacer. Una cruz y algunas medias pirámides y algo más. Incluso se puede hacer una bola, miren. Pero aquí no hay un neocubo. Pero voy a intentar hacer un neocubo con todo esto. Bien chicos, empecemos a construir un neocubo con estas interesantes bolas de gratiente. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, me tomó un poco de esfuerzo, pero finalmente conseguí armar este cubo. 5x5x5x5x5 y miren lo genial que es. Tiene estas bolas raras. Es como un gradiente, miren, es brillante. Es increíble, ¿cierto? Por cierto. Miren este neocubo es más pequeño que este. Pero este grande fue más fácil de armar. Estas bolas grandes. Aquí es solo de 4x4 y aquí es de 5x5x5x5. Y era mucho más difícil, pero también es muy bonito. En general, cada neocubo es interesante a su manera. Así que chicos, tengo una colección de diferentes neocubos como esa. Desde pequeños a enormes, de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes diámetros, diferentes formas. Incluso de cubos. Bueno, en general creo que la colección es bastante buena. Incluso las brillantes. Si te ha gustado este video, no dejes de darle a me gusta. Y escribe en los comentarios lo que te he preguntado. ¿Quieres un video aparte en el que doble y arme diferentes formas a partir de neocubos? Si la respuesta es sí, sin duda haré este video. Bueno, me desvié a todos ustedes. Eso es todo por hoy. Muy buen humor. Mucha felicidad. Hasta la vista.